No hay nada peor que estar en un valor en el que tienes dudas y es un poco lo que está pasando con Grifols ahora mismo. Nosotros pensamos que lo que es la actividad de la compañía y lo que es la proyección de crecimiento que puede tener son muy positivos. Todos estos temas que están saliendo, al final lo que hacen es sembrar ciertas dudas entre los inversores, pero yo creo que la compañía para empezar ha hecho un cambio en la dirección de la gestión, que yo creo que es muy importante, donde el tener gente exterior a lo que es el accionariado dentro de la alta dirección, yo creo que es extremadamente positivo. Yo si no estuviera me quedaría, si no estuviera pues la verdad es que me esperaría porque tampoco sé muy bien en este baile de subidas y bajadas que estamos teniendo que puedo.